Tío Ronco, ¿cómo estás? Soy tu sobrina Karen dejo un saludo para toda la familia que trabaja en TV Godegas. Te cuento que Navidad Plaza va a tener un sinfín de productos para que tú puedas comprarlo y regalarlo a la persona que tú más quieres. Yo voy a estar en una de los stands vendiendo estos modelos preciosos, esos vestidos. Lo puedes ver por acá para una chica que vaya a la discoteca, para un cóctel o si no una persona un poquito más recatada como el modelito que estoy exhibiendo en este momento. Navidad Plaza va a estar en el parque de la exposición, en la explanada del parque de la exposición del 18 de diciembre al 24 de diciembre. Puedes llamar al número 4615829 o entrar a la página web www.navidaplaza.com Bueno, ya saben, acá hay una variedad de diseños para que tú lo puedas utilizar y justamente quiero dirigirme a ti, a ti mujer, luchadora, empresaria, la microempresaria que siempre está buscando la oportunidad perfecta para ofertar o exponer su producto y que se haga conocido. Lo puedes tener aquí en Navidad Plaza, una feria que va a estar en la explanada del parque de la exposición del 18 al 24 de diciembre. Tú puedes llamar al 4615829 o entrar a la página web www.navidaplaza.com Es una oportunidad más para que tú des a conocer tu producto y ganes más dinero.